gente si estáis yendo esto es que habéis llegado a la meta de likes bien venga vamos a seguir el otro día hicimos lo de aquella isla bueno el otro día va a vosotros para mí ha sido hace un par de horas vamos a observar un poco más el resto de las islas pero antes por lo que estoy viendo toca comer bueno y dejar a salvo las cosas cojo esto no he picado nada no he tenido tiempo así que qué demonios buenos vamos a ver nada de cuanto cojo esto cojo un hacha ala y los pocos bloques que me quedan hicimos la isla de setas como recordaréis y pues nos toca mirar el resto de las islas quiero mirar el mínimo cuatro más esa jungla la jungla la jungla Cogemos el bambú Y ya tenemos combustible de sobra para todo el juego Lo cojo así pues por seguridad Y veis que no voy a subir como suelo hacerlo O sea que no voy a hacer una plataforma Porque no veo necesaria O existenciamos Es porque está aquí Acabo de morir así que no podrían aparecer phantoms O lo que sé No quiero que me hagan despawn esos ítems Me podría hacer spawn un creeper o algo Y mandarme un poco a la verga Y vale Me estoy complicando mucho para hacer algo como esto Y lo hago así pues porque quiero un sapling Esta vez quiero uno Ahí ya tengo uno Vamos a ver si consigo los cuatro Podría hacer un pequeño corte pero creo que no es necesario O sea no hay tanto árbol Tres saplings de cuatro Con cuatro me vale Hasta las he dicho Hasta las he dicho ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Me encantaría tener un hacha de hierro, un maldito hacha de hierro, y si seguramente recorta por aquí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me he traído pico. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 un lado no había un puesto slabs la tierra chicos hasta tener una granja que me dé grava es un ítem de lo más valioso una vez que tenga grava ya puedo hacer claves con grava tierra estéril y con la tierra estéril puedes crear tierra pues vamos a terminar la exploración nos queda dos islas por explorar ya conseguí el logro como os dije pero nunca está de más enseñarlas a todos otros de hecho el youtuber por el que empecé a hacer sky blog no las enseñó y porque se perdió los clips un poco me quería verlas vengo por aquí porque así veo si se ha extendido un poco el mercilio que veo que no pero también estaba muy lejos igual no simplemente no ha estado en no si mira esto es extendido por aquí éstas les dejo porque creo que se puede extender también quiero explorar mínimo dos islas más máximo 3 aún no se ha caído lo para allí ni lo de ahí y creo que no se van a generar nada en esa mini jaula pero bueno que no me preocupa cuando se genere pues se generará y si no haré uno abajo del todo justo a tiempo es caso de gastar comida cuando aún no tengo nivel como para que me rente comer no simplemente lo que voy a hacer es que ha sido servido no hay ningún zoom ni nada veis puse slabs por la altura pero oye voy a desmantelar esto si creéis que debo hacer menos cortes por lo que sea me decís vale que yo no estoy acostumbrado a hacer un nivel medio de cortes y demás en las series y todo es aprender esto lo estoy diciendo para conseguir slabs para lo que quiero hacer ahora que la tontería de la plataforma tenía casi un stack en bloques no voy a quitar no voy a quitar de aquí esto porque lo necesito prácticamente lo necesito esto voy a coger un poco de tierra una torcha esta dos picos un poco de madera los palos aquí perfecto y no he dejado la tierra que había cogido y la había cogido con un matico y que no he dejado lo que se 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 el motivo es simplemente este, no voy a recoger la caña de azúcar que ha crecido, es poca vale, las dos islas que nos quedan por explorar son esa y esa quiero explorar esas dos por encima y nos va a dar tiempo porque voy a hacer cortes en lo que hemos ido viendo quiero mirar si podemos explorar una cosa más si el capítulo queda largo pues queda largo, tampoco nos vamos a morir como veis aquí puse una separación para no tocar los hilos que os expliqué y y y y y y aquí tengo esta isla, un poco de tierra, un poco más alta que las otras por algún motivo o puede ser solo tengo dos bloques ahí y y y aquí tenemos la otra isla chicos es la otra que queríamos ver ya me encargaré fuera de cámara de recoger la tierra y hacer lo que son las otras pero fuera de cámara para que no tengáis que no tengáis que no tengáis que tragar esos motos de una vez y quiero enseñaros una isla más porque queda mínimo una isla más y aquí es máximo dos creo dos o tres quedan pero no están aquí así que una de las islas que queda voy a empezarla de comillas empezarla aquí a ser exactos aquí así que vamos a por los materiales y nos vamos al nether porque es donde voy a hacerla voy a hacerla lejos pues porque si, porque puedo, porque es la moda se nos dirá que ha cogido tantos sitios porque ahora no puedo suicidarme vale ya estamos aquí voy a dejar un momento aquí las cosas adiós y me voy a llevar cinco de madera diez de obsidiana y el cubo de lava ¿por qué? porque no tenemos mechero como no tenemos mechero pues algo tenemos que hacer para llegar me encanta que como está Optifine tengo la iluminación dinámica y con el cubo se va iluminando ¿veis? va a estar lejos el portal pero lo prefiero lejos a muy cerca ups la costumbre uff a la armadera con la mano ahora eh dámelo creo que si puedo colocar simplemente aquí algo pero me da una pereza y un miedo enorme así que pues mira si podía y para encender el portal creo que haciendo esto a lo largo de esta madera puede iluminarse una eternidad más tarde bien ha tenido voy a recuperar mi lava vale vale pues ahora que recupero mi lava voy a dejar esto ahí para no caerme voy a dejar la lava eso os enseño un poco como se va a meter por encima y nos vamos lo dejamos por aquí habréis visto que he hecho corte en vez de timelapse pero creo que es normal o sea ha tardado un buen rato de hecho habréis visto que había un cambio en la fórmula que estaba puesto ahora es cuando rompo el generador de cobblestone porque agarra no no apenas me llevo slabs lo que tengo ya está y ni siquiera eso aún no quiero llegar allí y estar muerto vale mi primera granja de experiencia va a ser en el nether no la voy a hacer hoy pero la haré en cámara aunque seguramente la haga cámara rápida y es que como el ya veréis el nether la vez que lo veáis pues os explico voy a enseñaroslo y corto la verdad tengo muchas ganas de jugar skyblocks así que hazle apoyo a la serie así que puedo jugarlo más sed buena gente bienvenido hasta el nether bienvenido hasta el nether pues me he puesto hasta aquí que no era pero bueno ya que estoy pues ese ruido aparte de ser el portal ahí está la única plataforma que hay en todo el nether esto está vacío y voy a hacer esto pues porque no me quiero matar sin querer al estar todo vacío y haber un área muy pequeño de spawn perdonad pero voy a romper esto ahora ver una ya tan pequeño de spawn en cuanto ponga un área de spawnable y me aleje un poco van a hacer spawn cientos de bichos de hecho allí porque está demasiado lejos que si no ya empezaría a hacerme spawn y quiere callar y quiere callar ruido no ruido haré aquí una plataforma 16 de altura para que cuando caigan se maten en una plataforma como esta y ya está y ya está bueno voy a dejar aquí espero que os haya gustado dadle like, comentad, suscribíos si no lo estáis por cierto me estoy dando cuenta de algo no llego y ahí si me pueden spawnear bichos dadle like, favoritos, todo eso que era F2 no? si F1, F2 y nos vemos en el próximo episodio hasta entonces bye bye chau chau